Dime, mujer, ¿dónde escondes tu misterio? Mujer, agua pesada, volumen transparente, más secreta cuanto más te desnudas. ¿Cuál es la fuerza de tu esplendor inerme, tu deslumbrante armadura de belleza? Dime, no puedo ya, con tantas armas, mujer sentada, acostada, abandonada, enséñame el reposo, el sueño y el olvido, enséñame la lentitud del tiempo. Mujer, tú que convives con tu ominosa carne como junto a un animal bueno y tranquilo, mujer desnuda frente al hombre armado, quita de mi cabeza este casco de ira, cálmame, cúrame, tiéndeme sobre la fresca tierra, quítame este ropaje de fiebre que me asfixia, hundeme, debilítame, envenena mi perezosa sangre. Mujer roca de la tribu desbandada, desciñeme estas mallas y cinturones de rigidez y miedo, con que me aterro y te aterro y nos separo. Mujer oscura y húmeda, pantano edénico, quiero tu ancha, olorosa, robusta sabiduría, quiero volver a la tierra y sus zumos nutricios, que corren por tu vientre y tus pechos y que agriegan tu carne, quiero recuperar el peso y la rotundidad, quiero que me humedezcas, me ablandes, me afemines, para entender la feminidad, la blandura húmeda del mundo, quiero apoyar a la frente en tu regazo materno, traicionar al acerado ejército de los hombres. Mujer cómplice única, terrible, hermana, dame la mano, volvamos a inventar el mundo los dos solos, quiero no apartar nunca de ti los ojos, mujer, estatua hecha de frutas, paloma crecida, déjame siempre ver tu misteriosa presencia, tu mirada de ala y de seda y de lago negro, tu cuerpo tenebroso y radiante, plasmado de una vez sin titubeos, tu cuerpo infinitamente más tuyo que para mí el mío, y que entregas de una vez sin titubeos, sin guardar nada, tu cuerpo pleno y uno todo iluminado de generosidad, mujer mendiga, pródiga, puerto del loco, Ulises, no me dejes olvidar nunca tu voz de ave memoriosa, tu palabra inventada que en tu interior pronuncias siempre desnuda, tu palabra certera de fulgurante ignorancia, la salvaje pureza, de tu amor insensato, desvariado, sin freno, brutalizado, enviciado, el gemido limpísimo de la ternura, la pensativa mirada de la prostitución, la clara verdad cruda del amor que sorbe y devora y se alimenta, el invisible zarpazo de la adivinación, la aceptación, la comprensión, la sabiduría sin caminos, la esponjosa maternidad, terreno de raíces, mujer casa del doloroso vagabundo, dame a morder la fruta de la vida, la firme fruta de luz de tu cuerpo habitado, déjame recostar mi frente aciaga en tu grave regazo de paraíso boscoso, desnúdame, apacíguame, cúrame de esta culpa ácida de no ser siempre armado, sino sólo yo mismo.